Los canalitos 83, un saludo para el barrio pobre, desde el barrio de Chiapas, un saludo para el sonido que hoy está con nosotros, sonido buca. Vamos a bailar ese tema y complacemos con esta bonita melodía dedicada a toda la banda sonidera que está con nosotros. Vamos a bailar, música, maestro. Quiero dedicar este tema para la banda de Santa María de las Cuevas. Vamos a bailar, lo nuevo de César, en Puebla. Vamos a bailar. Cumbia, cumbia, cumbia. Música, maestro. Fantoche, Fantoche. Ajá. Ritmo se ve. Fantoche. Y la banda de Toluca. Fantoche. Ya venimos, llevamos, sol contigo, nos reportamos. Desde Chico, Puebla. Para el sonido, Mr. Pancho, uno mix. Para Juan Luis. Y la CB. Fantoche. Ajá. Ajá. Fantoche. Fantoche. Venga un saludo al chaneque. Los sobrinos salceros, Damián. Para amigos, Samuel de Aguasanta. DJ Bebé. Pachate que el grupo de WhatsApp. Amigos sonideros. La chupón, chuponcita y la sombra, tía. Fantoche. 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 Cumbia. Niño sin fin. Estaluca. Ajá. Cumbia. Porque tú me quieres, ya te amo. Para. Lo más hermoso que somos juntos. Para Tere. De Paté de Poncho. Para el club de abiertos. Servizurria. Hombre, chabelo. Para el surdo. Primos de Callejas. Para Chema. Y somos chistas. Niños sin futuro, chicos. Fantoche. Cumbia. 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 Así se llama. Venga un saludo para mi compadre Jera. Para la organización. Con los peixis. Y tú le echas con tajinitas. Porque pica sabor. Fantoche. Venga la cumbia. Fantoche. Cumbia. Cumbia. Porque somos como las hojas de los órdenes. Cairemos. Moriremos, pero siempre. Pantoche contigo, no. Estaremos. Todos los panchitos locos. Toda la vida. Fantoche. Fantoche. Venga un saludo a la organización. Morro Smeixi. Desde el Seca Cancilla. Bando Morro y la fuerza de sal. Dulce Corrín. Dulce Corrín. Amigos de Chocos. White Dobbies. Balarud. Y los chicos de la salsa. Fantoche. El Guachora. Fantoche. Cumbia. Cumbia. Ajá. Esta noche Bryan TV. Technologies. San Jose. Sácate P. San Jose. Venga el sabor Cundia, 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 cundia Venga el saludo de la organización valiopobre Escuadrón de raza loca El chipe de ver Para el coche Para el coche Para Trini Escerales del sabor Y eso va Fantoche Porque decir guerrero Es decir Fantoche